Hola que tal amigos, los saluda Cristian Márquez El día de hoy estoy un poquito dolido porque me acaba de terminar mi ex Pero vamos a ver si las personas me ayudan a mandarle un videito Y que se de cuenta de que ya estoy con alguien mucho mejor Vamos ¿Qué onda? Oye, ¿me ayudas a grabar un video? Claro Ya está grabando creo Solo agradecer el tiempo que estuviste conmigo Estos dos años fueron increíbles Agradezco que me hubieras terminado Porque la neta yo creo que yo no podría haberte terminado Porque me das un chingo de lástima Creo que eres una persona demasiado tóxica Pero deseo de todo corazón que seas feliz hoy y siempre Quiero que sepas que yo ya encontré una pareja hermosa Que me quiere, que me valora tal cual soy Y que yo ya no necesito nada de ti Esta persona es increíble, es muy inteligente Y tiene muchísimas cualidades que tú no tienes Ya no nos busques por allá Somos felices Soy todo un galán Amigo, ¿crees que me puedes grabar un video? Aquí en el centro Ya está grabando creo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, estoy aquí en Guadalajara Quiero que sepas que agradezco mucho Toda esta aventura que viví contigo estos últimos dos años Qué bueno que tú me terminases Porque yo no me podía decidir a terminarte Porque la neta me das un chingo de lástima Y quiero que sepas Que encontré a una persona mucho mejor que tú Que la verdad me hace mucho feliz Y es un hombre maduro, responsable Que sí trabaja Y que sí me da mis gustos Que yo siempre merezco Salúdalo, dile que ya no nos busquen Déjanos ser feliz por favor Gracias A ver, a ver, ¿qué pasó? Amigas, ¿me ayudan a grabarme un video? ¿Para mí? No, o sea, yo salgo nada más Así Quiero que se vea el hotel este, el one Oye, solo quería decirte que estoy en Guadalajara El lugar donde nos conocimos hace dos años Y quiero que sepas que estos dos años Fueron increíbles contigo Y pues qué bueno, ¿no? Te deseo lo mejor que seas muy feliz Ya no quiero que me busques Y además, quiero que sepas Que encontré a estas dos hermosas chicas Que amo de todo corazón Que me encanta estar en esta relación de poliamor Que son increíbles Y son súper abiertas y divertidas No que tú sí o 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 no Que ella sí o no Díganles que ya no nos busquen Que nos molesten Dile, dile No, pues que ya no lo busquen Ya no me busquen Ya no me busquen Ya estoy con ellas Que son unas mujeres de verdad Bye ¿Te ayudara a grabarme un video? Porfa Creo que ya está grabándome Muchas gracias por estos dos años de relación Sé que las cosas ya no pudieron terminar bien Y que gracias por terminarme Yo no pude haberte terminado Porque la verdad Eras demasiado tóxica De todos modos Pase lo que pase Yo te deseo lo mejor hoy y siempre Y que seas muy feliz Y quiero que sepas Que en este momento de mi vida Yo ya encontré a la mujer de mi vida Que es una mujer hermosa Feliz Es una mujer de verdad Es una señora Que me da todo lo que merezco Lo que tú no pudiste darme Aquí venimos con su mamá Que es mi suegrita hermosa Y pues estamos muy felices en familia Muchas gracias por todo Díganle a Dios Que ya no me busquen Adiós Ya no lo busquen Mija Yo le voy a dar todo lo que él necesita Yo la amo Es el amor de mi vida Ve Soy grande Pero mira Lo quiero No Ella es una mujer de verdad Es una mujer madura Díganle que usted sí es una mujer de verdad Yo soy una mujer Bueno Él dice que soy de verdad Eso Gracias Muchas gracias Gracias Hola ¿A mí me crees que me puedas grabar un video? No Creo que ya está grabando Fue bonito mientras duró Pero estos últimos meses fueron muy tóxicos Y te agradezco de todo corazón Te llevo nada más lo mejor de ti Y quiero que sepas Que en este momento Yo ya encontré al amor de mi vida Que es una mujer excepcional Ahorita le da vergüenza salir en mi video Pero es una mujer increíble Porque ella es una niña bien Es una niña de casa Es una niña linda Que ha dado lo mejor En esta relación que llevamos de un mes Gracias por todo Y mírala es hermosa Si te gustó el video Dale like Porque a los 100 likes Subiremos la parte 3 No olvides suscribirte Bye